Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy JotaLobo y en esta ocasión os traigo un vídeo explicativo de cómo funciona la crianza y la eclosión de huevos en Pokémon Escarlata y Púrpura. Antes que nada os pido que si os gusta el contenido os suscribáis y activéis la campanita. Recién estoy empezando y me ayudaría mucho. Muchas gracias. Hasta ahora la crianza siempre se ha realizado mediante la guardería Pokémon. En la guardería dejabas dos Pokémon, un macho y una hembra, y si ambos compartían un grupo de huevo común se producía un huevo, tras dar unos cuantos pasos. A excepción de Dito que podía fornicar con todos, incluso con varios Pokémon sin género. En Pokémon Escarlata y Púrpura hay cosas de la crianza que se mantienen, pero muchas otras cambian por completo. La novedad más grande de esta generación es que ya no hay guarderías. Así es como lo oyes, se acabó la guardería. Eso de ir a un lugar específico para criar a tus Pokémon ya no va a estar más. Ahora la verdad es que es mucho más cómodo, mucho más rápido. Ahora llevas tu propia guardería sobre tus espaldas. La nueva guardería son los Picnics. Ahora puedes realizar tus crianzas Pokémon donde y cuando quieras. En los Picnics hay una cesta donde se incuban los huevos. Entonces simplemente tienes que entrar con dos Pokémon que tú quieras criar. Por ejemplo, un Dito y un Pikachu. Y simplemente tienes que esperar o puedes caminar por el Picnic. Y en cuestión de un minuto ya tendrás a tu primer huevo. Esto es solo un ejemplo, porque aquí viene lo bueno. Puedes acumular hasta 10 huevos en la cesta. Y esto te llevará un máximo de 4 o 5 minutos. Es súper rápido. Los huevos se depositarán directamente a las cajas. Aunque tengas espacio en el equipo, van a ir directamente a las cajas. Por eso, aquí hay un problema. Y es que durante el Picnic no podrás utilizar las cajas. O sea, que no sabrás si tienes las cajas llenas, ni podrás cambiar Pokémon. Para eso tendrás que salir del Picnic para comprobarlo. Para abrir los huevos, simplemente tienes que salir del Picnic y correr por donde quieras. Esto funciona como siempre. La eclosión, por lo visto, es mucho más rápida de lo habitual. Por lo que el proceso se hace mucho más ameno que antes. Y es por eso que la habilidad Cuerpo Llama y Escudo Magma ya no sirven en esta generación. Está comprobado. Ya no funciona. Ya que hay muchas facilidades para eclosionar. También existen unos poderes que se llaman el poder del huevo, que también facilitan la eclosión. Estos poderes del huevo se hacen con los bocadillos, con los sándwiches. Esta es la nueva mecánica de crianza y eclosión que tiene Escarlata y Púrpura. Vamos ahora a por los detalles interesantes y para movimientos huevo y el competitivo. Para los Shiny Hunters estáis de enhorabuena y es que el método Masuda sigue funcionando en Escarlata y Violeta. Hasta ahora todo sigue igual. Por el momento no hay ninguna señal de que el huevo sea Shiny, es decir, alguna marca en el huevo o que brille. Hay una gran novedad que puede ser una auténtica aliada. Si entras en el Picnic y llevas varios Pokémon, o sea, más de dos, y son compatibles con el grupo huevo, hay que tener cuidado, porque se van a producir varios huevos de diferentes Pokémon. Es decir, si llevas un Ditto, un Pikachu, un Eevee, un Diglett, por ejemplo, te vas a encontrar una variedad de huevos mezclados de estos Pokémon en la cesta. O sea que si quieres crear un Pokémon en específico, solo entra con los dos que tú quieras, o sea, los dos compatibles. Como sabéis, en el Picnic podéis hacer bocadillos. Estos bocadillos tienen múltiples funciones beneficiosas para la aventura. Una de ellas es acelerar la crianza. Es decir, preparas un bocadillo y puede que tengas en la cesta unos seis huevos. Y no tengas que esperar tres minutos. Ya os digo que la crianza es súper simplificada y rápida. Además, el efecto de los bocadillos duran entre 30 minutos y una hora. Así que es perfecto para si quieres crear huevos en masa. La transferencia de los movimientos huevo ha cambiado por completo. Ya no será necesario hacer un huevo. Ahora es más fácil. Como sabéis, en la octava generación, en Galar, podías transferir el movimiento huevo mediante la crianza. Simplemente cogías un Pokémon que tuviera movimiento huevo, lo ponías con uno del mismo grupo de huevos y la cría salía con el movimiento huevo. Era súper simple. Pero ahora es mucho más fácil. Simplemente colocas una hierba copia, que es un nuevo objeto introducido en la novena generación, al Pokémon que quieres transferirle el movimiento huevo. Lo juntas con el que ya tiene el movimiento, entras en el picnic y se transferirá el movimiento, sin que se produzca ningún huevo. Una cosa importante es que el Pokémon tiene que tener espacio para el movimiento, o sea que como máximo tenga tres movimientos, si no, no lo podrá aprender. Evidentemente el Pokémon tiene que poder aprender el movimiento, no vale cualquiera. También decir que ya no importa el grupo huevo del Pokémon, entonces esto hará más fácil la crianza para el competitivo a la hora de aprender movimientos huevo. Sobre las transferencias de naturaleza y objetos equipables como la piedra eterna, el lazo destino, parece que funciona todo igual. Así que esto es un pequeño resumen de cómo funciona el picnic en Escarlata y Púrpura. Si sale más información de la crianza, nuevas novedades, voy a hacer un nuevo vídeo y lo voy a volver a subir para que os informéis. Y bien chicos, hasta aquí todo lo que se sabe sobre crianza y eclosión de huevos hasta el momento. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así déjate un grandioso like, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Y nada más chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!